Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Hard West 2 Continuamos donde lo habíamos dejado y hemos reventado este paso estrecho que estaba por aquí con esto de la dinamita azul y hemos llegado a una nueva zona y creo que ahora no podemos volver a la anterior, creo que no nos deja volver aquí, ¿no? Vamos a darle, pero en principio, no, parece que hemos pasado de zona completamente Bueno, espero haberlo hecho todo en el sitio anterior, a ver si no nos hemos dejado nada Tenemos aquí cositas por ver, de hecho nos habían dado una carta, creo, ¿no? Nos habían dado una J con lo que podemos hacer ya un trío con alguien que sería interesante o incluso podríamos hacer un full con el trío y la pareja pero claro, si hacemos eso dejamos a un personaje sin su habilidad porque esta no, pero este sí que requiere para su habilidad el tema del tener al menos una pareja y este también, así que sí, casi que prefiero hacer un trío con uno de estos dos en realidad voy a hacerlo, claro, con uno de estos dos para que conserve la pareja también, aparte del trío Este, ¿qué ganaría con el trío? Ganaría Terquedad, bueno, esto es una doble pareja que es irresistente a aturdimiento y borrachera y todo para el ganador Biel obtiene más uno de multiplicador de daño de Bullseye si tiene al menos 100 puntos de suerte Multiplicador del daño entiendo que significa que en vez de hacer el doble hacemos el triple, ¿no? Pero claro, el tema del Bullseye, el tema del crítico es muy bajo No sé, ¿y este qué ganaría? Con doble pareja gana Depredador Natural, Lothin Deer obtiene más 1% de probabilidad de Bullseye hasta el final de la misión por cada persona a la que mate, bueno, hasta el final de la misión esto puede ser interesante, se encadenamos muertes con él y el personaje resistente a aturdimiento y borrachera, esto es lo mismo que tiene el otro Terquedad, ¿no? Sí, se llama igual Pues mira, le voy a poner el trío a él, de Jotas De hecho ya tiene dos Jotas De esa forma ahora tenemos al menos esto que me parece interesante Cada vez que matemos a alguien con Lothin Deer tenemos 1% de probabilidad de Bullseye hasta el final de la misión y aparte, tenemos también con él puesto Ah, mira, nos han dado también aquí la dinamita azul para usarla nosotros Vale, de momento me voy a quedar con la dinamita normal pero teníamos puesto también un objeto que nos daba en cuerpo a cuerpo un 15 de Bullseye con lo cual podemos ir encadenando más hasta llegar quizás a un buen número, ¿no? Vale, ¿los otros tienen todo cosas equipadas? No, a ti te falta... Bueno, voy a hacer una cosa Tú ahora tienes Terquedad con lo que eres inmune a la borrachera así que te puedes poner mejor un Whisky Eso es, y le dejas las alubias esas a otra persona por ejemplo, a ti Te puedes poner tú las alubias Te pongo... Uf, es que claro, hay hueco para poner la dinamita A ver, te la voy a poner Quizá, o te pongo la vida Te voy a poner la dinamita por si acaso en algún momento determinado tengo que usarlo pero esto tiene que ser una cosa muy especial porque esta es una dinamita más grande hace 8 de daño y aparte mete lo de quemadura o sea, va a hacer mucho daño Esta es un poco menos buena, por así decirlo, ¿no? Podemos gastarla más tranquilamente Voy a poner el objeto de curación aquí a la derecha siempre y el que no es curación a la izquierda por tener un poco un orden, ¿no? Y... a ver, lo que no... Le puedo poner a lo mejor la dinamita De hecho le voy a poner la dinamita normal a ella porque esta a veces se teleporta y a lo mejor ya se ha movido y solo tiene una acción y a lo mejor con la acción que tiene puede usar la dinamita Y prefiero eso, en caso de que te hayan usado una dinamita que sea una un poco peor, ¿no? Esto solamente reversalar, ya digo, para momentos muy importantes Y no tengo aquí nada más que para poner a él, ¿no? No No tengo nada para poner de amuleto Vale, pues nada Lo dicho, vamos a seguir Guardamos partida Y continuamos A ver qué nos encontramos en esta nueva zona Tenemos que preguntar por el tel fantasma en el puesto comercial de Zeke Que es ahí, parece, ¿no? Y aquí también hay algo Vamos a hablar con el puesto comercial de Zeke A medida que nos acercamos al edificio vimos apretujados a multitudes de personas colonos, nativos y cazadores Todos esperando entrar en el abarrotado puesto comercial para acalentarse y conseguir algo de comer Pero la entrada estaba protegida por un hombre con pinta severa El mismo Zeke Era obvio que no podía acomodar a todas esas personas Vamos a hablar con él Tenéis un aspecto terrible pero también parecéis clientes Adelante, enseguida estoy con vosotros Vale, como nos ha visto con dinero Nos ha permitido entrar Vamos a comerciar con él A ver qué tiene Y después seguimos hablando, ¿no? Mira, tiene dinamita normal La dinamita me parece Quizás compre más, ¿eh? ¿Qué es esto? Vendas Coste de PA1 Vale solamente un dólar Tira tejido útil para detener la pérdida de sangre Y mira el estado de hemorragia Mira, nos quita el estado de hemorragia y de otra cosa que no sé qué es Como un hueso roto Y aparte nos da cuatro puntos de vida Solamente por un dólar Está bien, ¿no? El whisky vale dos dólares, por ejemplo Y nos da el estado de borrachera También nos da punto de vida máxima Eso está bien Pero nos da lo de borrachera Y vale más dinero Voy a comprarme, creo que las vendas A ver, bueno, ¿qué más cosas tiene? Fusil de búfalo salvaje Creo que este es el que tengo yo también Me parece Escopeta de cosero la que tengo también Dirty Cooper la que tengo Otro Plastaclanes A lo mejor podría ser bueno tener otro arma cuerpo a cuerpo No lo sé Y la enviudadora que vale cien Esta pistola es igual que esta Con la diferencia De que tiene Aumento de probabilidad de bullseye Un 15% Pero no se merece la pena Gastarme cien de dólares Para eso No es que tengo 195 Tampoco tengo demasiado Me voy a comprar de momento Las vendas, las veo interesantes Vamos a comprarlas todas De hecho Básicamente es una curación Cuatro Está bien Muy barata Y quizás me pille alguna dinamita más Y la dinamita me ha gustado De hecho tengo Espérate Tengo dos personas Que no tenían nada O sea a este le falta una cosa Y este tiene la dinamita azul esa Que me gustaría cambiársela por una dinamita normal Sí Vamos a pillar dos dinamitas De momento Dame dos Vale Nos vamos atrás Sí de momento nada más Bueno vamos a equiparla ¿La puedo equipar ahora? Sí Cámbiate la dinamita azul por esta Y tú ponte otra dinamita No normal Esta Y bueno las vendas O el whisky Le puedo poner Quizás las vendas mejor Y le dejo el whisky A Esto cura más Sí pero vamos a ir usando Primero objetos que curen menos Lo suyo es ir usando objetos Más malos primero Y después usando los mejores Creo yo Y a ti te dejamos el whisky Porque tú eres inmune a borrachera Y bueno Pues sí Por lo menos lo usamos contigo ¿No? Vale Pues bien de momento Hemos hecho creo que una buena compra Podemos también vender Mira nos dan 10 Claro no Pero obviamente no voy a vender esto Para que me den lo mismo Que una dinamita normal Vale pues nos vamos de aquí ¿Otras? Vamos a preguntar por el tren fantasma Buscamos información sobre un tren Un tren extraño ¿Has oído algo así? Haces preguntas extrañas Desconocido Pero he oído muchas cosas extrañas Desde que empezó este invierno Maldito ¿Habéis visto a toda esa gente ahí fuera? La mayoría vienen de calle a calle A un pueblo muy al norte Y esto no es broma Tuvieron que huir Cuando un enorme tren fantasma Lo atravesó Dicen que los muertos Se levantaron de sus tumbas Y los expulsaron Obviamente ese va a ser el tren de Mammon Que ha pasado por ahí No he oído hablar de Cala Cala Ah bueno se dice Cala Cala Claro En mi vida Probablemente se fundase Después de mi época La gente de este sitio Parece aterrorizada Debe de haber pasado algo grave Será más fácil Si nos han dado Una otra misión Contato un guía Vale Sería más fácil Si conociésemos la región O contratésemos a un guía Vale Vamos a preguntar primero Por los refugiados Zeke ¿Qué nos puedes contar Sobre los supervivientes? Parece que estás hasta el cuello Sí Esas putas ventijas No les dejan largarse De mi propiedad No es que no me den pena Hasta hay niños y mujeres Entre ellos Pero yo no me puedo permitir Regalar lo que no tengo Ni siquiera es suficiente Para todos Si tenéis pensado Ir a Cala Cala En algún momento ¿Os importaría buscar Los suministros? Carbón, comida Cualquier cosa ¿Acaso parece que Trabajamos por caridad? Tenemos cosas más importantes Que hacer Hombre, no le digas eso Deer tampoco Lothin Deer Piensa que también Tu gente se está muriendo De hambre Hombre, a ver Me gustaría dar la razón O sea, quiero darle lealtad En realidad a Lothin Deer Porque tiene cosas interesantes ¿No? Tiene lo del acelerón Por ejemplo Pero por otro lado Quiero hacer la misión ¿No? Entiendo A ver, voy a poner una cosa A ver cómo funciona Me gustaría darle la lealtad A Lothin Deer Pero quiero hacer la misión Si le doy esto No me dan la misión Porque Lothin Deer Ha dicho que Que no lo vamos a hacer Por caridad A ver, a ver qué ocurre ¿Vale? Como he grabado partida antes También un poco vamos a probar Cómo funciona el juego ¿No? Ir tiene razón Pero tenemos asuntos pendientes En Cala Cala Podemos simplemente echar un vistazo Sin meternos en problemas Ah, mira Pero nos da la opción De llevarle el carbón De Cala Cala Saco de carbón Y nos dan Nos dan dos dinamitas azules Bueno Vale, pues entonces Lo dejamos así ¿No? Pensaba que si a lo mejor Hacía eso No me iba a dar la opción De hacerlo Pero sí Nos ha dado la opción Así que genial Por cierto ¿Qué ganaba este? No me acuerdo Heridas refrescantes Ah, vale Este era lo de cuando tenía Es que lo de cuando tenga poca vida No me gusta demasiado Bueno, lo de más uno El daño puede estar muy bien A ver No son malos Los buffers no son malos en general Pero bueno Eh, vamos a Mira Nos puede dar O sea Si le damos provisiones Nos da algo supongo ¿No? Tenemos la comida que nos pediste Lo que pasa es que solo tengo una de provisiones Pero bueno Vamos a darla A ver qué pasa Tenemos la comida que nos pediste He perdido provisiones Bien Ahora puedo dar de comer a toda esta gente Con sus propios suministros Muchas gracias Os daré un descuento por vuestra ayuda Anda Pues de haberlo sabido Lo hacía antes Claro Uy, mira Bueno Nos ha reducido un 10% Ah, mira Hay también cosas nuevas No, esto no estaba antes Farol de aceite Una llama brillante Protegida en una caja de cristal de hierro Puede iluminar lugares oscuros O incinerar sus alrededores Si se usa de manera imprudente Objeto de misión Me lo llevo Me lo llevo Porque esto seguramente va a hacer falta para algo Y tiene cosas nuevas O... Fusil ojo de halcón Esto no lo tenía antes, ¿verdad? Es el que tengo Pero tiene truco balístico Que no lo tiene este O sea, puedo rebotar con este arma A ver, no está mal Pero me gasto casi todo el dinero Creo que lo demás es todo igual No lo que había Bueno, esto al menos no estaba Hemos conseguido un farol de aceite Por haber dado eso Y algo de descuento Si después quiero comprar más dinamita Por ejemplo Me sale un poco más barato O el whisky Vale El whisky creo que costaba dos también Vale, de momento nada Vamos a buscar un guía Necesitamos a alguien que conozca el terreno Y nos guíe Puede que alguien sepa algo del tren fantasma O de cómo demonios podemos largarnos de aquí Un guía Dices No busques más Por suerte para ti Tengo justo A la mujer para ti ¿Ves? Aquella joven nativa de la esquina Es la mejor rastradora de Oregon Le diré que queréis hablar con ella ¿Vale? Acercarse a la rastradora nativa Si te pierdes Puedes consultar el mapa Usando la tecla M ¿Vale? ¿Y por qué me ponen este tutorial ahora? No sé Buscamos un guía C que ha mencionado Que debíamos hablar contigo Me llamo Clalish En Oregon no encontraréis una rastradora mejor que yo Conozco todos los caminos y atajos Y no se me da mal la pistola Además, la gente de la zona me acepta He oído que busquéis un guía ¿Una manera de salir? No sé por qué pregunto esto Pero lo voy a decir ¿Cuál es tu forma más rápida de salir de Oregon? En tren, por supuesto Normalmente desde Boontown O Pine Falls Pero ni siquiera se puede llegar al pueblo Por culpa de las ventijas y avalanchas E incluso si pudieras No hay garantía de que los trenes van a funcionar O que los rieles se puedan usar Pon tu precio ¿Cuánto cobras por día? ¿Tienes tarifa fija? Tengo una idea mejor No veo a mi mentora Desde que comenzamos a sufrir este tiempo tan horrible Es una mujer sabia Una ermitaña Vive la interperie En una meseta rocosa no muy lejos de aquí Los caminos son cada vez más peligrosos Así que no quiero arriesgarme a ir sola Si no es absolutamente necesario Ayudadme Y cuando la encontremos Os haré precio de amiga ¿Qué decís? No es que tengamos mucha prisa Ni muchas opciones Más te vale que no nos hagas perder el tiempo Háblanos de ti Creo que esto también es un personaje Que vamos a poder ir Vamos, de hecho sí Tiene pinta de que va a venir con nosotros Yo creo que sí Háblanos sobre ti En los momentos difíciles En los momentos difíciles es cuando las personas demuestran Si son de fiar ¿Por qué no nos hablas de ti Antes de que aceptemos cabalgar juntos? No necesito que confíes en mí Soy buena en lo que hago Y solo soy leal a mí misma No tengo ninguna razón para odiaros Los negocios, la confianza No tienen que ir de la mano Tal y como diría un empresario blanco Nunca has defendido Luchado por algo, ¿verdad? ¿Luchar? ¿Con qué? ¿Contra qué? ¿Contra el mundo? ¿Contra el tiempo? ¿Contra la historia? Os lo voy a decir alto y claro Perderéis Esto no es una perversión de la historia O el destino El estado del mundo Vende de un hilo Podemos dar Vale, definitivamente es un personaje Porque le podemos dar La La lealtad a ella Pero claro Lo que no sé Lo tengo Ah, mira Ya la tengo como personaje Perfecto Vamos a ver Pero cómo es Hostia, qué chulo Es una arquera Puntos de vida 17 movimientos Mira, empieza con un fusil ojo de halcón Que este es el que tiene el truco balístico Muy bien Y esto, ¿qué es? Un garrote de culata Cuerpo a cuerpo Daño 3 Un arma muy pragmática Compuesta por la culata De un fusil roto Y una púa de acero A los enemigos Les provoca aturdimiento No puede disparar Y su campo de visión se reduce Hostia, es que bueno Puedo evitar que dispara un enemigo Si golpeo cuerpo a cuerpo Con esto Es muy bueno, ¿eh? Esto de aquí Mira, trae dinamita Y trae vendas también Genial, oye Pues me gusta, a ver Espíritu engañoso Requiere al menos doble pareja Clarice invoca un espíritu engañoso Que distrae a los enemigos Durante una ronda ¿Un señuelo? ¿Me está diciendo que tenemos Un señuelo en este juego? Ojo que podemos tener A nuestra especie de Merlin En este juego, ¿eh? Clarice, me está gustando De momento Lo que estoy viendo A prueba de fuego Requiere al menos lealtad Resistente a quemadura El destino presagiado Clarice suma un punto de daño A su arma Si tiene al menos 100 puntos de suerte No está mal Ginete, ¿vale? Y fusilero El personaje implica más uno daño Mientras usa fusiles Vale, esta va a ser Para atacar desde lejos Entonces, ¿no? Claro, con el fusil ojo de halcón Ojo de águila Debe la niebla de guerra Más lejos que otros personajes Espíritu engañoso Uno Ah, vale, está la habilidad Claro, requiere doble pareja Para tener la habilidad, ¿eh? Instinto asesino Cuando Clarice obtiene bravata Suma un 10% A su probabilidad de bullseye Guerrero El personaje obtiene Más uno daño Mientras usa armas Vale, esta va a ser Para ir con fusil Y con armas cuerpos Porque básicamente Lo que tiene equipado Con lo de guerrero Aguantando el aliento Al principio del turno Clarice suma un punto De multiplicador de daño De bullseye Si tiene al menos Cobertura media Espíritu engañoso 2 Clarice invoca un espíritu engañoso Que distrae a los amigos Durante dos rondas Y puede moverse Y atacar Un señuelo móvil Hostia, esto puede ser Muy interesante Lince herido Al principio del turno Clarice obtiene 5 puntos de velocidad Si tiene menos del 75% de vida Más 5% de probabilidad De bullseye Disparar con fusiles Con escalera Haber espíritu engañoso 3 Distrae a los amigos Durante dos rondas Y puede moverse Y atacar Para provocar lesión A los enemigos O sea, provocaríamos lesión Con el señuelo Vigilante Al principio del turno Clarice se convierte En duelista ¿Duelista? Eso no sé qué es Oye, pues me parece interesante El tema del señuelo Lo que no sé entonces Si darle la lealtad a ella A ver, porque Aliado vamos a estar lejos ¿No? Este es acompañante ya Si le doy Si le doy uno más Se convierte en aliado Y ganaría esto de aquí Voy a dárselo a él Creo yo Aunque también me gustaría Subir a la lealtad De esta Pero sí Vamos a dárselo de momento A él Para que suba un nivel Y se ponga en acelerón El tema de la lealtad Vale Pues le damos la Alabar a Dyr Supongo Vamos Dyr No todo el mundo Tiene sus agallas Y no deberían Ahora es aliado Perfecto Estás contratada Está bien esto de la lealtad Pero por otro lado Me sale un poco mal Con la persona A la que no Le seguimos un poco el rollo Pero bueno De acuerdo Puedes venir con nosotros Llévanos con tu mentora Si es tan sabia como dices Puedes que tenga la respuesta A alguna de nuestras preguntas Irse Vale Hablamos con Zeke ¿Hay algo más que nos tenga que decir? No Vale Pues tenemos Desbloqueada Clive Ya tenemos un personaje más Genial Vamos a guardar partida por aquí también Vamos a hacer un guardar normal Me gustaría probarlo El tema del señor Lo que pasa es que Claro Necesita Doble pareja Era Necesitamos doble pareja Con ella Básicamente Doble pareja Es un Un trío O sea El trío ya es más que doble pareja Le podría poner Las cartas De este Las J Pero claro Entonces este se queda sin nada Bueno vamos a seguir de momento Y cuando vayamos a hacer un combate Ya vemos a quien llevamos Vale aquí tenemos una interrogación Por aquí Casa de Sadie Marlowe Una casa decente estaba parada allí sola Obviamente Que va a estar moviéndose No he entendido esa frase Pero bueno Un trozo de papel de aspecto oficial Había sido clavado a la puerta del frente ¿Ves la nota? Esta vivienda está bajo control El control del gobierno Mientras se investiga Las circunstancias de la muerte De Sadie Marlowe Saquear la casa No parece que tenga Ningún tipo de repercusión negativa Al menos de momento A lo mejor más adelante Me dicen algo Pero bueno La saqueamos Eh Tres vendas ¿no? Parecía que el sheriff Se había llevado todos los objetos De valor a la vista Pero aún así Encontramos algo útil No sabíamos que le había pasado A Sadie Marlowe Pero el suelo estaba manchado De rojo en varios sitios Ha obtenido tres vendas ¿vale? Pues Me lo llevo supongo Tenemos que reunirnos Con la lanet En el lugar sagrado Para allá Espera ¿Hemos venido por? ¿Momento? Hemos venido por aquí ¿no? ¿Esto es algo? Puede pasar ventisca Vale Es algo Sí Es que he visto esto de aquí Y no sabía si esto significaba algo Esto está bloqueado por la ventisca Vale Tenemos que hacer algo Supongo Antes de poder pasar por ahí Por ahí O sea El único camino en realidad Es este Ah mira Un médico Este es el único camino Que tenemos que hacer ahora mismo Un poblado nativo De la tribu Blackfish De cazadores y pescadores Gente pacífica Aunque algo recluida Vamos a visitar El curandero primero El curandero sabía arreglar Huesos rotos Y extraer balas Podemos curarnos Por 20 Pero claro 14-18 10-16 Este es el que está Un poco peor Este también está A la mitad de la vida Pero claro No sé si Es que claro Si me curo Mira tengo aquí las vendas nuevas Si me curo No sé Quiero decir Es que estoy a la mitad de la vida No sé si merece la pena O me puedo ahorrar Los 20 dólares Hacer una misión más Y luego curarme Nada De momento voy a irme Ahora veremos también Cuando hagamos una misión Veremos si puedo hacerlo o no Entramos en el poblado primero El poblado era bastante grande Y tenía una estructura Bien planificada Y fácil de defender Con muchos guerreros Que portaban fusiles Adornados con plumas En esta ocasión No nos permitieron entrar En el poblado Tuvimos que dar la vuelta Vale Pues nada No podemos pasar Vamos a seguir De momento Como estamos guardando No pasa nada Si hay un combate muy difícil Y los matan Pues podemos volver Y curarnos Supongo Tiene nada Además si la nieve Es un poco rara Bueno Ha dicho Tenemos que andar en esta nieve Dice que estamos en junio Y hay nieve Cueva oscura Se supongo que todo Tendrá que ver un poco Quizás eso Con el tema sobrenatural O lo del tren fantasma O algo Nos acercamos a la cueva oscura Símbolos rojos Que apenas se podían ver Marcaban las rocas Alrededor de la entrada Estamos en la gruta Registremos los alrededores Entramos en un laberinto De túneles angostos Era obvio desde el principio Que sería imposible Espararlo sin una fuente De luz fiable Mira Pues tenemos precisamente El farol de aceite Que hemos comprado Buscan el laberinto Nos dan un machete Ataque 3 Una hoja larga Que se puede usar Para despejar matorrares Pero que en manos De un luchador decidido Puede ser un arma terrorífica Alcance 1 Y provoca Hemorragia en los enemigos Pierde 2 puntos de vida Por cada acción Vale Usamos el farol de aceite Se ve que este farol No sería útil Veamos Con el farol Pudimos orientarnos Por el laberinto No tratamos de encontrar El cadáver reseco De un profanador de tumbas ¿A quién se le ocurre Entrar aquí con un látigo? En fin Le quitamos el equipamiento Y avanzamos por la cueva Hemos perdido el farol de aceite Y hemos obtenido un machete Al final del laberinto Encontramos una caverna Aún más grande Probablemente la tumba De algún líder tribal O de un héroe famoso Con callares dorados Y muy valiosos A Clallis No le gusta robar a los muertos Claro Pero yo tenía la última palabra Vale Obviamente aquí No voy a pillar los 20 dólares Siempre que pueda hacer Algo de lealtad No sé que sea la otra opción Muy buena Lo voy a hacer Porque quiero intentar Llevar la lealtad al máximo Con todo el mundo Así que Dejamos intacto Los objetos de valor Eres un aguafiestas Clallis Eres un aguafiestas Le ha dicho Gin a Clallis Más uno de lealtad Bueno En cualquier caso Nos volvimos Y dejamos a los muertos En su eterno reposo Vale Y a ver el tema del machete Vale Más uno de lealtad Esta Ah por cierto Podemos hablar también Podemos seguir la historia Deir Ahora que hemos Hemos subido con él Esto hace 3 Y provoca aturdimiento Que no puede disparar Y su campo de visión Se reduce Esta arma no está mal Y esta A ver Esta hace enredar más daño Porque mete hemorragia Pero poder aturdir a unos amigos Que no disparen Me parece mejor No sé Bueno mira De momento Como ya digo Como cuando vayamos a una misión Tenemos que ver a quien llevamos Voy a ponerte a ti este arma Que es mejor que la que tienes Desde luego Y mira A esta le falta un hueco de arma Pues ponte aunque sea tú La plasta cráneos Este aquí Y ya está Ya al menos tenemos armas Todo el mundo Vale Pues guardamos Y seguimos Es que además Según me parece O sea según creo Podemos llevar a 4 personas A una misión Así que Por eso digo De tener Por eso he dicho De ver a quien llevamos Y quien no Creo que son No lo sé Pero creo que son 4 Tu hogar sagrado Un gran número De nativos extraños De una tribu desconocida Parecía haber acampado aquí Sus cánticos Espero un antes Sonaban amenazantes Clarice levantó la mano Para detenernos Desmontamos Y nos acercamos en silencio Para observar la escena Maldita mujer ¿Nos estás llevando una trampa? Me sorprende tanto Como a ti Allmanville Solo espero que La lanet Esté bien No la veo en ningún sitio Lo sabía Allmanville Lealtad más uno O te creo Clarice Lealtad más uno Vamos a subir Porque Ah mira Es verdad No hemos hecho al final No hemos hablado con Deed Para ver su historia Pero si hacemos esto Ya subimos también de nivel con ella Al menos al primer rango Te creo Vamos a buscar a tu mentora Clarice Esperemos que siga viva Ahora es acompañante No lo comprendes Hablamos de la danza sombría Yo era miembro Son guerreros peligrosos Y los líderes usan Brujería prohibida Para fortalecerlos aún más No me enfrentaría a ellos A menos que no pudiese evitarlo Tú tampoco deberías Me han dado una misión Rescata a la net de los lanzantes de la sombra Sé lo que son y me da igual Tengo que liberar a la net Aunque deba hacerlo yo sola Me voy a acercar a ver si encuentro alguna entrada desprotegida Espera, espera, espera Un segundo, un segundo Nos vamos de momento Voy a guardar partida antes Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hablar primero con esta gente Hablar con Deed Ah, mira ¿Me sale esto porque tengo nuevas conversaciones? Supongo que sí, ¿no? Carter Preguntar por su pasado A ver el capítulo 3 A ver qué nos dice ¿Has oído hablar del gran líder Daivin Bear? Todas las naciones lo respetaban Incluso tu gente En lugar de llamar a la guerra Trabajaba por la paz Inspiraba a la gente Y le daba esperanza De que algún día Podríamos aprender a olvidar los conflictos Qué inocente Como ya te dije Daivin Bear no era más que un ingenuo No podemos existir con los mismos colonos Que asolaron nuestros territorios Y masacraron a nuestro pueblo Sois una plaga Que un día envenenará la mismísima tierra Maka lo vio Y me envió para matar A Daivin Bear Y lo hice Hostia, se cargó al tío ese Vale, basta de charla Vamos a hablar ahora con Clarice Voy a hablar con Clarice Fuera del campamento King Carter ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Ojo! Clarice es aliado Pedirle a Clarice Que vaya a cazar provisiones Un momento ¿Eso puedo hacer con otros? No, este no me da nada No, 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 no Vale, pues tenemos entonces Una opción por hablar con ella De conseguir suministros Pues interesante Tenemos entonces que ponernos con aliados Y nos dará provisiones ¿Lo podremos hacer muchas veces? Entiendo que no Que lo podremos hacer una única vez ¿No? Aliado ¿Estamos lejos de aliado? O sea, el aliado que es el nivel 2 de rango Sí Con dos puntos más de lealtad Podríamos mandarla a pillar provisiones Bueno, vamos a ver con ella primero Preguntamos por su pasado Vengo de la costa noroeste Donde mi pueblo caza ballenas y ciervos Era un lugar propio del pacífico Raramente teníamos problemas con otros colonos Hasta la masacre de la berrea de los alfes Uno de vuestros ricachones Se encaprichó con nuestras tierras Por la leña y las pieles Engañó a los colonos Y a los soldados del ejército Para que nos atacaran Con pruebas falsas De presuntos gímenes Que habíamos cometido Además, sobornó a un nativo de la tribu Signing fish Signing fish Para que se colaran entre nosotros Y causara problemas Vale Capítulo 2 ¿Recuerdas ese rico comerciante Del que hablaba? Se pasó años tramando planes contra nosotros Al final estalló la violencia Mi pueblo se enfrentó A innumerables soldados y colonos Murieron más de mil personas Incluida la mayor parte de mi familia ¿Qué como hice para sobrevivir La batalla que me sacó en mi familia? Huí Dejando a mi familia y amigos morir Después de deambular perdida por días Encontré refugio con primos distantes Tenía solo 10 años en aquel entonces Aún recuerdo el olor de sangre y pólvora Llenando el aire Todo el mundo tiene historias chungas Sí, definitivamente esta imagen se actualiza Porque esta no estaba aquí antes Ha aparecido el personaje nuevo de Clarice Perfecto Vale, pues De momento nada Bien, vamos a Quiero llevar a Clarice Quiero probarlo del tema de Del espíritu engañoso Por lo que le voy a poner directamente el trío Sí, le voy a poner el trío a ella A ver, vamos a poner Creo que eso Podemos llevar a 4 personas Si no me equivoco Así que voy a poner Perdón, las cartas Voy a ponerte el trío que tiene este Que solo tengo un trío de aumento de J Te lo pongo a ti Vale, ya tienes desbloqueado tu habilidad Y tienes el instinto asesino Que cuando obtienes Bravata Sumo un 10% de la probabilidad del Bullseye ¿Para siempre? No dice que sea para siempre Como si lo decía en este En este decía que era para siempre ¿Dónde estaba? Aquí A lo mejor entonces lo de Clarice Solo por combate, ¿no? Puede ser, no lo sé Vale, ¿y a quién vamos a llevar? O sea, vamos a dejar a alguien fuera Uno de los que esté herido Podríamos dejar a Lost in Deer O a Old Manville fuera Hombre, Lost in Deer está bien Con el tema De los ataques cuerpo a cuerpo, ¿no? Dejamos a Old Manville fuera Con 8 de vida Sí, le podemos entonces quitar Lo que tiene este La pareja de nueves Y la Q Y se lo damos por ejemplo A este tío Porque es el que va a ir a la misión Así todo el mundo Todos los que van a la misión Tienen algo, ¿no? Bueno, menos Este no tiene nada en realidad Pero porque es que no tengo más cartas Me hace falta más cartas Vamos a ir sí entonces Con Lost in Deer Que se toma a lo mejor un Whisky Nada más empezar Clarice Jean Carter Y Y Flynn Por lo que Vamos a equipar un momento Vamos a equipar entonces Este arma cuerpo a cuerpo No es mala Se la voy a poner de hecho Al que va a pegar más cuerpo a cuerpo Que vas a ser tú Y entonces te pongo a ti A lo mejor la otra El machete este, ¿no? Tú quédate con el truco balístico Esta pistola tenía truco balístico Enviudadora Vale Es mejor que esa Así que quítatela Y que se la ponga Ah, no, son iguales No, no Son distintas Ah, lo que tiene es mayor alcance No, no Espera, que lo estoy comprando con la escopeta Calla, calla Espérate Eh No Sí, lo que tiene es un 15% de probabilidad De aplicar Bullseye Al usar este arma Ah, bueno Póntela Póntela tú misma si quieres Y te pongo a ti esta Por no dejarte sin Tener equipado o nada Vale Tiene todo el mundo Armas Eh Esta le falta amuleto Porque claro es que no tengo amuleto para ella, ¿no? No Tienes dinamita y tienes vendas Vale Pues vamos así entonces, ¿no? Vamos a guardar partida Y a ver qué tal es eso del señuelo Quiero, quiero verlo Vale Exploramos la zona Colarse en el campamento enemigo Bueno, espera Voy a guardar partida antes de hacer esto En una Ranura nueva Por si acaso Por suerte el guardado es rápido en este juego Vale Nos calamos en el campamento Efectivamente me dejan llevar a cuatro ¿Veis? Me dejan llevar a cuatro Eh... Mira, de hecho se requiere a Clalish O sea, no tengo opción de no llevarla ¿Vale? Pues... Bueno, lo que... Estoy pensando si en vez de... Y si en vez de llevar esto Te pongo la pistola De... Que no estoy usando ahora mismo A ver Más que nada por poder disparar a distancia Por el cuerpo a cuerpo Que vaya solamente este ¿No? A lo mejor Sí, yo creo que mejor ir con la pistola ¿No? Hacemos cinco Sí Vale, pues quitamos entonces a Old Man Bill Y metemos a... Este tío Vale, creo que estamos bien Tú tienes... Tú sí tienes tu habilidad, ¿verdad? Sí, porque te he puesto la pareja Claro, del otro Bien, pues vamos a empezar El amuleto de curarse lo tiene Flynn Por aquello de que se va a ir intercambiando con gente Seguramente irá perdiendo vida Para que se vaya curando ¿No? Eh... Venga, empezamos Tiene todo el mundo dinamita Tiene todo el mundo curación Pues vamos al lío Ah, espérate No he mirado esto Llega la Lanet Mira, nos dan una carta Diez de corazones Esto es interesante Punto de vida máxima más dos Y treinta dólares La Lidia debe sobrevivir, ¿eh? Cuidado con eso Hazte con los artefactos de la Lanet Nos dan una figurita Esta pequeña figura de un ser De otro mundo Está tallada de forma cuidadosa A pesar de sus siniestros rasgos Otorga a quien lo posee El favor de los espíritus de la buena suerte Suerte más cuarenta Punto de vida más dos Bueno, no está mal Eh... Usar habilidades de la banda Para matar a los Black Heard Vale, tenemos entonces que usar Entiendo que... Bueno, no sé El señor lo supongo que no hará daño Tenemos que matar entonces habilidades Con este, con Jim Carter Bueno, con cualquiera de estos tres Supongo, no tenemos que hacer eso ¿Vale? Pues empezamos Cobertura improvisada Presta atención a los objetos Destacados en las misiones En muchas ocasiones Podrás crear cobertura Con cofres, mesas Y otros objetos interactivos Sí, eso lo hicieron los enemigos En una misión anterior Pero no sé cómo se hace Yo me puse detrás de una caja una vez Y no pudo hacer nada No me da la opción de... El enemigo lo que hizo Fue abrir la caja No hay nombre de abrir la opción O a lo mejor esa caja No se podría abrir No lo sé Pero sí, sería interesante probarlo Cuando veamos a lo mejor Alguna caja que tenga pinta de abrirse O también lo hicieron los enemigos Con un ataúd A lo mejor podemos intentar La próxima vez probarlo Controlar el clima Ah, pues todo hace no tiene que ver con Mamo Sí, nuestra prioridad allí Lo vamos a hacer Me gusta este pequeño preview que te hacen al principio de las misiones Además que te van enseñando todo el escenario Te van diciendo dónde tienes que ir Los enemigos también puedes verlos un poco Pero encima está muy chulo Esa panorámica que da en el inicio Ten cuidado Algunos enemigos tienen habilidades especiales letales Intenta descubrir quién puede ser una verdadera amenaza Y cómo contraatacar ¿Por qué me está diciendo esto? Black hair Le ha robado vida Creo, ¿no? En la imagen de arriba El black hair empieza con menos vida A ver Empieza con 11 Y le roba vida A Jim No creo que es ese personaje ¿Vale? Esto entonces ¿Me está explicando esta habilidad o algo? ¿Los black hair pueden hacer eso? ¿Estos son black hair? Crearos sombríos No sé si un Crearos sombríos es un black hair O es otro tipo de No, esto es un black hair Vale Vale, vale A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Usa habilidades de la banda para Vale, tenemos que matar A black hair con habilidades de la banda Esto entiendo que no contarán entonces Claro, pero es que estaba pensando que aquí Si me acerco un poco Le podría dar estos dos Que estaría bastante bien Poder hacerlo A ver ¿Esto también cómo va? Espíritu engañoso ¿Vale? Un punto de acción Muy un espíritu engañoso Que dispara a los amigos durante una ronda Vale Tiene un alcance Pequeño Pero bueno Está bien Todo lo que sea habilidad de señor En este tipo de juego Sabéis que me gusta mucho Porque va muy bien Eh, bien A ver No puede Ah, sí Tienes un 100% De darle a todo el mundo Con la pistola también Lo digo porque Si puedes dar con la 75% con la pistola Bueno Podemos disparar Con esto A uno de estos Me vengo aquí Con Jin Le meto eso A ver Estoy pensando Cómo podía hacerlo Si le meto el disparo Con Jin Lo dejo a O sea Me cargo al que esté delante Que le he disparado con este Con Con Clalish Y tendría Bravata Ya bravatearíamos Con Jin Le puedo disparar también Al siguiente Lo dejaría A uno de vida Y me puedo teleportar Quizás con Flynn Flynn puede disparar Desde aquí ¿Quién tiene tiro De 75%? Solo de estos dos Vale Pero si me pongo aquí A lo mejor si me pongo aquí Sí que tengo tiro De ese otro No lo veo Aquí sí 50% No tengo tiros De ningún sitio De ese otro Es que claro Están pensando en teleportarme Bueno ¿Y si me teleporto aquí? Claro El problema es que Quiero matar al tío Que le queda uno de vida Con la habilidad también Por eso del teleport Bueno ¿Y si disparo con ella? En vez de disparar con No pero claro No lo mato Tengo que hacerle más daño Si le hago 5 No es suficiente Bueno También tengo tu habilidad Mira Con este mato directamente A ese Puedo matar a uno Espera 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 Que eso me es interesante Puedo cargarme a uno Directamente Con la cindir Usando la habilidad La cosa Jin Tiene disparo Del de allí Y no veo a nadie Desde aquí en realidad O sea Tengo que moverme Aquí tendría un 100% De darle a ese Vale A ver Estoy pensando Cómo hacerlo Creo que Vamos a empezar Corriendo con la cindir Y dándole ¿A quién de los dos Es la pregunta? A ese posiblemente Dale con esa Aquí hay otro Otro Blackhead Ahí Vale ¿Qué vas a hacer? Vas a golpear Una vez A ver Si golpeas una vez Lo dejarías Bueno Claro Este tiene ahora Uno más de Bullseye Ah no, no Claro Que le quité la carta Si golpeas una vez Lo dejas a 8 Que lo podíamos matar Con esta en realidad Porque pega de 9 Vale Pues venga Pega una vez Espera, espera Lo cindir Golpe una vez Más cuerpo a cuerpo Vale Bueno, espérate Lo puedo matar entero Con él En realidad también Claro, porque hago 4 Es verdad Lo puedo matar entero Con él Perfecto Volvemos ahora a batear Ojo que también puedo llegar ahí Solo A ese no llego Es que claro No quiero acercarme mucho Quiero seguir Quiero ir a por este primero Creo que a este Lo voy a teleportar Con Flynn Tienes Es que tú no tienes disparo Hemos dicho de ese ¿Verdad? No tienes disparo de ese A ver Me puedo venir aquí Y teleportarlo Tiene 15 de vida Y Le dejarían 14 Por lo que este le mete Vale, lo podemos matar Con los dos En realidad ¿Puedo hacer el intercambio Sonbio ya desde aquí? ¿Con él? No, no lo veo Me tengo que mover Porzosamente Pues mira Me muevo aquí Sí, para quedarme A cubierto O sea Al aire libre Lo mato en realidad O sea, son 14 ¿No? Voy un momento a ver A asegurarme que lo mato Esto mete 9 Y este mete 5 Que son 14 Efectivamente Lo mato justo De hecho, bueno Lo puedo matar con la habilidad Lo podré matar con la habilidad Así también ya vamos Vamos haciendo eso Tengo que matar a 2 Black Heard Vale Hazme entonces un Intercambio sombrío Con este Vale, perfecto Tú ahora Dispárale De 9 aquí Y Jim Carter Sí, dispara con esto Es un poco desperdicio de habilidad Pero quiero ir haciendo La misión secundaria Me tiene que dar No me ha dado el 1 Ahora Vale, vale 1 Claro, y de hecho Tengo una bata con él Con Flynn ya no puedo hacer nada A ver, me puedo curar Me voy a curar con unas vendas ya Voy a tirarla Claro, la dinamita No voy a tirarla Pero tengo unas vendas Sí Se las ha comido ¿Habéis visto que se ha comido las vendas? Contigo A ver Podría llegar a pegar una vez Pero no No voy a hacerlo Eh, disparar Una Eh, ¿qué tiro tienes con la pistola? 50% Pero podríamos hacer un rebote ahí, ¿verdad? Espera, porque siempre me rayo Con el tema del disparo Es que como lo de otra vez Lo hace ya 75% de darle Bueno Mejor que nada Supongo que será, ¿no? Y después me escondo O nos escondemos Espera, esperate A lo mejor podría Mejor Porque es que no lo voy a matar Me puedo esconder aquí En cobertura completa Me tomo el whisky Para irme curando Sí, quizás eso es lo mejor Me tomo el whisky ya Vale Y te escondes Sí Más que nada Porque es que tenía que gastar Una acción para tomarme el whisky Si no, no lo iba a hacer nunca, ¿no? O sea, iba a hacerlo más adelante Eh, 50% darle a ese Desde aquí Pero claro, me quedo en Al aire No, creo que prefiero Agacharme, ¿no? O ponerme aquí en cobertura completa Quizás Ponte aquí en cobertura completa Con un jing Ojo, había otro día Que no había visto Guerrero sombrío ¿Nos va a pegar? Ese parece que es cuerpo a cuerpo Tiene un... Ojo, ojo, ojo No, no, nos pega, vale ¿Qué ha hecho? Nos ha hecho un punto daño Mal de ojo Estados Los personajes pueden tener Estados positivos y negativos Cada estado provoca efectos únicos Que puedes ver si pasas El cursor sobre el icono Algunos consumibles Rascos y habilidades Pueden eliminar estados Vale, ¿qué me está diciendo ahí? Bandage Ah, vale Me está poniendo como Una curación Pero no son unas vendas Es una especie de botiquín, ¿no? Bueno Continuar A ver ¿Cómo veo el estado? Mal de ojo Pierde 25 puntos de suerte Al principio del turno Nos va a ir quitando suerte Bueno, ahora mismo tenemos Cero de suerte Y este también tiene... Ah, también tiene cero de suerte Vale Mira, con esta tengo Un 100% de impacto Lo suyo es intentar matar Matar alguno con esta ¿Tú tienes tiro de alguien? Tienes un 100% de ese Lo malo es que no te están moviendo Claro, este arma hace mucho daño Pero hace que no se mueva Vale, mira Podemos hacer una cosa Si le disparo de 9 Le dejo a 6 Le disparo después con Flynn Le dejo a 1 Me teleporto Y lo mato con la habilidad Del personaje Creo que vamos a hacer eso Y así tenemos la misión hecha Misión secundaria Me teleporto Aquí Y en teoría Ya tenemos esto hecho Y bravata también Bravateamos con eso Perfecto Lo hemos hecho Ya entonces nos podemos olvidar un poco O sea, podemos jugar normal Que vamos, tampoco es que sea muy Distinto a lo que estamos haciendo Pero Me interesaría que lo matase Flynn Pero claro Flynn va a tener Desde ahí va a tener mal tiro En realidad No tengo ningún sitio bueno Donde ponerme Le puedo dar un escopetazo Quizás A ver, lo de la escopeta Cómo iba en realidad muy bien No sé Tengo un 25 desde aquí Lo mismo que con la pistola ¿No? Sí, es lo mismo que con la pistola Ah, mira Aquí tengo un 100 Vale, aquí podría disparar Y matarlo Entonces, si le damos Lo suficiente con el resto Si con Jim Carter Por ejemplo Hago un Le puedo dar de 8 En realidad Con un 100% Vale Vale, y ahora Flynn Que se venga Aquí hemos dicho Esto es uno de movimiento No sé Vente aquí Te lo cargas Y te curas de uno de más Y bravatea ella Vale, en principio Vamos bien, creo De hecho, vamos a guardapartida Porque yo creo que vamos bastante bien Hemos hecho ya la secundaria Y mira Tenemos que llegar aquí Para conseguir los artefactos De Lalanet Cosa que vamos a hacer Obviamente Lo que no me está gustando Es que Clally Se está quedando demasiado lejos A ver, está pegando mucho ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, no, no Pero espera Sí que lo que quiero es Claro, quería pillar a este Lozindir Contigo vamos a ir avanzando un poco Nos tenemos que ir para ese lado ¿No? Vamos a avanzar un poco Con Flynn antes Me da un poco de cosa A acercarme aquí Porque no sé lo que voy a encontrar Mira, se puede venir aquí abajo A lo mejor Vente aquí abajo Lozindir Está todavía con la borrachera Aunque la borrachera no le afecta ¿Hemos visto algo? Uh, aquí hay gente Sí que hemos visto, ¿eh? Dos guerreros sombríos Hostia, pues No sé si van a llegar No, creo que no llegan, ¿no? Tú tienes tiro Flynn de esa gente Tiene un 50% 75% aquí Pero te quedas expuesta No sé si van a haber más enemigos Aquí estás bastante expuesta Y aquí te quedas Bueno, aquí al menos tienes cobertura media Mira, vente aquí Y disparas A ver si podemos hacer un rebote En algún sitio No hay... Claro, aquí no Bueno No, claro Ese es un ángulo inválido No hay ningún sitio de rebote por aquí, ¿no? Que pueda llegar, ¿no? Pues yo que sé Nos arreglamos al 50% A las malas si fallamos Nos dan suerte, ¿no? Perfecto Te impactamos de 5 Viene para arriba Vale, a ver cómo lo hacemos Clalice Te habían usado el señuelo, ¿eh? Pero es que Tengo que moverme mucho Para adelante con ella A ver Antes de usar a Clay Vamos a ver si Jim Carter Tiene tiro de alguien Tiene un 25% solo de ese No En ese caso Pilla la pistola mejor Y... ¿Dónde te puedes poner Para tener mejor tiro? Ningún sitio Por lo que veo, ¿no? Madre mía Así que cuesta moverse, ¿no? O sea Son muchos puntos de acción Pues creo que Jim este duro No va a hacer nada A ver, puede tener una dinamita Pero no, ¿no? Es que no tengo ningún sitio Ah, vale Que es que para bajar es por aquí ¿No puedes bajar por aquí? Sí, pero igualmente son dos acciones No hay ningún sitio con una acción Aquí supongo que sí que será una acción Pero sigues teniendo Solamente un 25% de impacto Vale, con esta gente entonces Tenemos que encargarnos con Flynn Y con... Y con este Tengo la habilidad cargada de nuevo, ¿eh? Le puedo meter 7 a ese O 6 a este Y dejárselo listo a Flynn Ah, bueno O pegar con él de nuevo, claro Le pego con este Si le pego aquí Le dejaría... O sea, le dejaría a 5 de vida No lo mato Pero le dejo... No, creo que vamos a intentar mejor Hacer lo de la... La bravata, ¿no? Vamos a seguir intentando curar a Flynn Supongo Porque, claro, no sé A ver, con Flynn me puedo teleportar Ah, bueno, claro También puedo teleportar por otro personaje nuestro Es cierto Y así que dispare otro, ¿no? Pero... A ver, esto lo puedo hacer mejor con Clarice después Porque ahora está muy lejos Estoy pensando si puedo Claro, es que el de abajo no puedo matarlo Aunque quieran El de abajo no voy a poder matarlo A ver, si tiene una granada Ah, no le doy los dos Le doy solo uno Le doy a este Creo que Tonto le desprecio una granada Para un solo tío, ¿no? Bueno, granada Dinamita, más bien Eh... A ver Te puedes venir aquí Y lo matas directamente Si le pegas dos veces No tienes que usar la habilidad, en realidad La cosa es que después Flynn No tiene para En ningún lado hacer nada, en realidad Bueno, ¿y si me teleporto? ¿Y que lo maten esta gente? Es que desde ahí va a tener cobertura No voy a poder desde ahí disparar bien Bueno, con esto Sí que podría darle un disparo aquí, ¿eh? Seguramente Pero claro, le hago 5 de daño No le haría... O sea, tendría 6 de vida al enemigo Si me teleporto con este No puedo matar a los dos Hago lo que haga, no puedo matar a los dos Así que... Vale, vamos entonces A darle... Yo creo que voy a darle la bravata esta vez Al Alcindir Para que le pegue al de abajo Y lo deje aturdido Así que... Eh... Flynn, ¿tú vas a tener que disparar? Ponte aquí, por ejemplo Ah, un 50% tiene O sea, tienes que bajar hasta aquí Para el 100%, ¿eh? Pues baja hasta aquí, supongo Venga Bueno, tenemos un 15% de... Vale, que iba a decir de crítico Pero bueno, el crítico no es... No hay que fiarse en realidad, ¿eh? Vale, y ahora la cosa es Si me pongo aquí justo Le puedo pegar Y estoy más cerca del otro Pero bueno, igualmente no voy a llegar Dos acciones Aunque quiera Nada, da igual Vente aquí Yo voy a golpear a ese Con esto Para bateamos con él Y podríamos ahora... Esto me cuesta dos acciones Se quedaría seis de vida No lo mato, claro Nada, entonces no Golpea normalmente Le vas a poder pegar una vez más Y lo dejas en teoría... En teoría no puede disparar No sé si el disparar También se cuenta Con la arma cuerpo a cuerpo El tema ese Aturdimiento Entonces ya está aturdido No puede disparar Y su campo de división se reduce Golpea otra vez Pero es lo que digo No sé si aturdimiento El disparar también se cuenta Con las armas de cuerpo a cuerpo Ahora lo veremos Así salimos de dudas Vale, pues tú avanza Todo lo que puedas Vente hasta aquí O incluso baja Porque bueno, sí Después puedes bajar por ahí en realidad Vente hasta aquí, sí Clarice, quiero ver el tema del señuelo Antes de que termine esta misión Lo quiero probar El problema del rifle este de francotirador O como sea Del fusil Es que sí pega mucho daño Pero son tres puntos de acción usarlo Claro, al final pues eso Es lo que pasa Y Jin Vente aquí Lo vamos quedando un poco por arriba Para ver si este pega Va a ir a por Uy, pues sí que va a pegar Va a pegar a Flynn, ¿no? No, no, se va, se va, se va No pega Pues sí No, no pega Vale, vale Pues entonces parece que sí Que el cuerpo a cuerpo también le afecta Genial En ese caso ¿Tú puedes matarlo? 50% Vale, bueno Si puedes moverte ahí Matarlo si quieres Espera, espera Cancela Cancela la acción Bueno Tenemos que ir para allá También podría con Flynn Acercarme Matarlo Y seguir ganando vida Que es un poco la idea, ¿no? Mejor Vale, ahí tenemos ya el cofre ese Para pillar, ¿no? Vale, mátalo Y te curas otro punto de vida Lo del curar no es un punto de vida Está muy bien Y aparte bravateamos Por supuesto Aquí está el cofre No hay enemigos Me parece raro que no haya enemigos Eh, Clalish Tú sigues muy lejos Los Zindir O O Flynn No sé a quién mover de los dos Es que seguramente Hay que haber enemigos No, no creo que eso esté ahí Frescamente Colocado como si tal cosa A ver, puedo Moverme con Flynn Lo que pasa es que me quedo sin cobertura Bueno, puedo hacer una cosa ¿Me puedo venir aquí? Y en el caso de que haya un enemigo A lo mejor me puedo teleportar Y dejo al tío Al descubierto Vale, no hay enemigos Ah, sí que hay Hostia, está ahí lejos Un grano sombrío ahí lejos Vale, pues Quédate Esto será cobertura completa Así que quédate aquí entonces Ah, hay otro aquí Un Black Heard Vale, pero tenemos cobertura completa A ver, ¿me podría teleportar? Ah, mira Puedo teleportarme incluso con Clarice Oye, a lo mejor no es tontería Teleportarme con Clarice O con el guerrero sombrío Pero claro, me quedaré entonces A tiro del otro Pero si podemos con el guerrero sombrío Este tengo la habilidad O sea, le puedo meter una buena hostia La cosa es si Ginn Llegaría a disparar ahí Supongo que sí Que tiene que llegar, ¿no? A lo mejor no es tontería Me arriesgo a un golpe Lo voy a intentar Me arriesgo a un golpe O sea, me va El otro me va a pegar cuerpo a cuerpo seguro Pero a lo mejor el turno siguiente Lo podría matar O no Porque no sé con qué lo voy a matar Vamos a hacer entre cambios sombríos Vale, vamos a ir ahora contigo A meter una hostia ¿No llegas? ¿Cómo que no llegas? Si tienes aquí una escalera ¡Hostia, está rota esta escalera! No me digas que está la escalera Mierda, no he visto eso Claro que no... Hostia, pues no llego por una casilla en realidad, ¿eh? Vale, eso no lo había tenido en cuenta 75% de impacto solo, ¿eh? ¿Y Clalides de aquí con el... ¿Esto llegaría? Ah, mira, 75% tengo también, ¿eh? Pues no sé si intentarlo Porque si le meto este 75 O tiro el señuelo Es que 75 es una buena posibilidad Espera, antes de hacer eso ¿Tú tienes tiro de alguna forma? Aunque saco la pistola Tienes que venirte por aquí a la fuerza, ¿no? Es que es uno de movimiento Bueno, aquí también tienes un 75 tú, ¿eh? Vale, pues... Mira, si te vienes... Ah, mira, aquí tienes un 100% Vale Pues... Sí, porque después vas a tener que ayudar a la otra Seguramente al turno siguiente, ¿no? Quiero que tú seas el que tenga en la bravata Vamos a hacer entonces primero El intento de atacar con Clarice desde lejos Al final no estoy usando el señuelo, ¿eh? ¿Puedo hacer algún tipo de rebote raro? A ver si me deja aquí Fuera de visión, no puedo Bueno Vamos a jugar al 75% Vale, le impactamos Genial Tiene 5 de vida Con lo que lo matamos ya directamente con Lost in Deer Si nos ponemos lo más cerca posible que tengamos Y el 100% para subir por la escalera al turno siguiente Vale, vente aquí Vale, rebateamos con este Y ahora a este tampoco llegamos ni de broma, ¿no? Ese está lejísimo también, sí Pero sí, me voy a acercar porque Obviamente ese no va a poder luego con el otro solo Ella sola Así que Que se venga... Me da un poco igual dónde en realidad No, no sé... No parece que haya más enemigos No sé si por aquí habrá alguien más A lo mejor hay alguien aquí subido, ¿eh? Lo digo por ponerme en cobertura o no No, te puedes quedar aquí También estamos relativamente cerca Estamos un poco cubiertos Esperamos, una opción Nos vamos a llevar este turno seguro, ¿eh? Vale, y Jim Carter Pues que se acerque también, supongo Todo lo que pueda Para apoyar también Con un disparo o algo, a lo mejor La que está muy lejos es Clarice Podría traérmela después a lo mejor con... Con Flynn, ¿eh? Vale, va por... Lo ascendiendo Nos ha lesionado Nos ha lesionado Eh... ¿Qué hace eso? No se puede mover ¡Hostias! Pues eso me ha fastidado, ¿eh? ¿Tengo algún tiro de rebote? No, tengo solo el 50% Es que no me puedo mover, ¿eh? Bueno, ¿y esto funcionará? No, claro Si no me puedo mover No puedo hacer eso tampoco Uy, pues eso... Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese detalle Jim Carter Pues no tenemos... Ojo que no lo vamos a matar, ¿eh? Esa lesión me ha fastidado bastante Porque no tenemos un 100% De ningún sitio Y Clarice Sí que entiendo Que no va a llegar Ni de broma, ¿eh? Clarice Está demasiado lejos Ya, por mucho... Sí A ver, puedo tirarlo Del señuelo Pero no creo tampoco Que vaya a pillar Del señuelo Teniendo tanta gente cerca ¿No? Plim, tú eres la única Que en realidad puedes... Solo te teleportas Con estos dos Se le puede pegar Un disparo De cinco Pero claro Es que no va a ser suficiente Bueno, esto no puede hacer otra cosa Bueno, puedo tirar la dinamita Pero no voy a tirar la dinamita Por un solo tío No tengo ningún rebote Por aquí raro, ¿no? Pues me lo juego al 50% Supongo Ojo, pues le hemos impactado Muy bien Eso quiere decir Que si le damos también Con el tiro de este Que también es un 50% Mira, ahí sí tenemos A lo mejor un rebote raro, ¿eh? Con esa cosa de ahí al fondo Es que en ningún lado Tengo mejor tiro Bueno, espérate Le puedo dar con esto Con la descarga sombría Porque esta lo mata seguro, ¿no? O sea, esta tiene un 100% De impacto Lo tiene Vale, pues mira Vente aquí No, no No tendría que haberla acercado Porque ahora la descarga sombría A lo mejor le puede dar a ella, ¿eh? No, vale Si me acerco un poquito solo Yo guardo el partido aquí Porque si me acerco un poquito solo Como por aquí A ver si aquí es suficiente Perfecto Le doy a él solo Y quiero que brabatee Que brabatee Flink Que además se cura Ahí estamos Curación Perfecto A todo esto Tenemos que coger esto de aquí Que no lo hemos cogido todavía Podemos ir con Flink ahora A pillarlo, supongo, ¿no? Se ha quedado Ha descubierto Jhin Espero que no haya muchos más enemigos por aquí Porque se vaya a comer por alguna hostia Vale, ya tenemos los artefactos De la lanet Tenemos que ir para allá ahora ¿Por aquí no hay nada más? No, por aquí se acaba el mapa Bueno, por aquí más A lo mejor aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay más terreno, desde luego Pero tenemos que ir hacia ese sitio Lo digo porque Esta entonces No tiene que irse Tanto con esta gente, ¿no? Puede Venirse por aquí a lo mejor Mientras esperamos al resto Ahora tampoco Tampoco me quiero Ir yo solo Loco hacia adelante Voy a guardar partida Vente aquí de momento Espero que no revele a nadie No lo sé Porque antes había dos ahí Estaba chula esta misión, ¿eh? Y Flink tiene todavía movimiento Vamos a aprovecharlo Un poco de zoom hacia arriba Flink No tiene cobertura Pero... A ver, está al descubierto Igualmente Jhin O sea, que si alguien quiere disparar Va a disparar al que sea Y tú no puedes moverte Así que... Agáchate Yo que sé Vale, no hay enemigos Perfecto Pues, a ver Como no tenemos el límite de turno Gracias a que no estamos jugando En dificultad pesadilla Vamos a esperar Vamos a agrupar a todo el mundo un poco, ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo A ver, primero el más alejado, ¿no? Lo cindir Vente aquí, por ejemplo Lo cindir estaba tocado de vida, ¿eh? Pues no tenemos más curaciones con él Ya tenemos el whisky Y ya no lo hemos tomado ¿Has visto a alguien? Ah, vale Aquí hay uno, ¿eh? Hay un grano sombrío ahí Eh... Pero sí Vamos a aprovechar Como digo, no tenemos prisa en principio Es que no puedo ponerme en el árbol los dos Quiero poner este árbol Pero solamente puedo hacerlo con uno Ah, bueno, mira Con ella me puedo poner aquí Vale, pues mira Vente tú aquí ¿Sí? Y Jim que se ponga en el otro árbol Y no sé si tirarle señuelo Para probarlo ahora Porque este turno quizás Con la otra no haga mucho, ¿no? Este turno va a ser para movernos simplemente Con Jim si vente aquí Pues al menos estamos todo el mundo en cobertura ahora mismo El turno anterior estábamos ahí un poco al aire Vale, la cosa Lo que he hecho en falta en este juego Es una guardia, ¿no? Hay guardias, ¿no? Un poco balístico es que no lo veo A ver, espíritu engañoso ¿Pongo un señuelo aquí? No, es que claro No sé, no sé A lo mejor ese tío ni lo ve siquiera No, vamos a pasar el turno Ya está Viene el turno Vale, no hay enemigos Vale, bien Guardamos partida Entonces vamos a Movernos con quién Jim es el que tiene más vida Quizás, ¿no? Bueno Estos dos también Pero quiero decir Clarice Si hay enemigos no puede moverse y disparar Este sí Aunque claro, si lo muevo un poco Vente aquí, supongo, Jim Al menos estamos en cobertura Seguimos sin ver a nadie Bueno, pues En ese caso vamos a seguir avanzando Supongo Con todo el mundo Incluso con Clalish Vale Ese de ahí del fondo parece que no nos ha visto todavía No nos ha visto Vale Pues bien Vamos a seguir avanzando poco a poco Eh, aquí tendría No, eso serán dos de movimiento Uno de movimiento es hasta aquí, ¿no? Aquí también Vale, vente aquí, Jim Vale, aquí ya hemos visto a gente Llega a la neve Juntivo completado Mata a los guardias de la danza sombría 0 de 7 Vale Esto aquí era... A ver ¿Hay más enemigos por aquí? No Bueno, dice que hay 7 Veo a 1, 2, 3, 4 Veo a 5 Me faltan 2, ¿eh? Hay 2 que no sé dónde están A lo mejor están aquí arriba, ¿no? Vale Descarga sombría Demasiado lejos Eh, disparo 25% solo, ¿eh? Creo que, Jim, te vas a... Esperar Este turno va a ser el turno de tirar el señuelo, ¿eh? Lo digo desde ya Este turno vamos a tirar el señuelo Eh, esto no es cobertura, ¿en serio? ¿Está con una medio rota? No Los cindir Tú estás más tocado Tú a lo mejor te podrías ir viniendo por aquí Vente aquí primero Y a lo mejor le intentas coger la espalda a esta gente, ¿no? El problema es que este es uno del que ataca cuerpo a cuerpo Si te acercas más a lo mejor te va a llegar a atacar, ¿eh? Link ¿Dónde te puedo colocar? Vale Este turno Es que tú no lo vamos a poder disparar con nadie Podríamos hacer un... ¿Puedo hacerte por conflicto ahora mismo? Con alguno de ellos, ¿no? Tengo que tenerlos en campo de visión, ¿no? Supongo que te puedes quedar aquí y te escondes Te agachas Vale Sí, porque intercambiar a uno va a ser la muerte de Flynn, obviamente Y contigo me puedo mover dos casillas Espera, porque ahí también quiero poner a Jim Quiero poner a Jim en dos sitios Aquí quizás puedo poner a Jim Y que se escondan Le van a pegar seguramente Pero bueno, así estoy más cerca de la acción Y puedo hacer a lo mejor el turno siguiente una... Una cosa de estas Ojo, también puedo tirar granada este turno, ¿eh? Pero es que no vamos a poder seguir el daño con nadie Así que es tontería Creo que mejor esconderla Hay que intentar aprovechar el tema de la bravata Todo lo que podamos Vale, y vamos a venir ahora con Clarice Que es lo que llevo tiempo queriendo hacer Nos venimos aquí Y tiramos lo del señuelo Espíritu engañoso Vale, perfecto Voy a ponerlo... Claro, la cosa es que es ponerlo un poco escondido quizás O lo pongo totalmente al aire Es que lo van a matar de un golpe, o sea que... Lo suyo quizás es ponerlo aquí para que no sea tan descarado Que al menos falle en algún disparo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí Tiene una flecha al aire, que chulo Hostia, que chulo como sale el bicho, ¿no? Uh, que tiene 8 de vida además Pensaba que iba a ser un señuelo con 1 de vida Claro, acostumbrado al... Al King Arthur, que el señor tiene 1 de vida Tiene 8 y tiene algo más ¿Qué es eso de fuego? No puedo ver... Tiene un símbolo... Estará como ardiendo algo Tiene un símbolo de fuego No sé qué quiere decir No puedo seleccionarlo Vale, pues... Entonces contigo no sé si acercarme Acércate, tenemos el señuelo Venga, sí Vale, a ver qué tal Bien Lo que pasa es que eso igualmente creo que no me iba a pegar, ¿eh? Pero ya se ha comido Sí, ahí están los otros Arriba ¿Están los 7 entonces en pantalla? 1, 2, 3, 4, 5 Creo que sí Ya por lo menos vemos a todos los enemigos Seguramente lo vaya a matar el otro que está cuerpo-cuerpo Uy, ¿dónde va este? Se ha acercado mucho, ¿eh? Ahora me tiro del mal de ojo y uno de daño Ahí también Hay mucho que reloj sombría Aquí seguramente vamos a tener que tirar Que tirar, se lo ha cargado Eh... ¿Ellos también tienen bravata? No Eh... Seguramente vamos a tener que tirar alguna granada Hostia, pues sí que le van a pegar a este entonces, ¿eh? Y nos lesionan con lo que no podemos movernos Hostia, pues eso me ha fastidio bastante Esto me ha fastidio bastante, la verdad Porque ahora al no poder moverme No, con esto no, claro Eh... 50% solo Tenemos 100% a ese Ah, mira, le puedo dar también 100% a este Si tiro una granada Es que a lo mejor aquí voy a tener que tirar una granada, ¿eh? Lo dejo a 6 de vida, ¿ah? No lo mato Con la pistola La cindir Va a sufrir un poco Mira, aquí Podemos tirar aquí una descarga de 2 De hecho, si tiramos aquí Aquí sí que es una buena granada ¿No le damos a ese? Sí que le damos Vale, aquí de hecho va bastante bien Voy a tirar una granada aquí Voy a cargarme a los dos de la izquierda Sí, aquí sí creo que lo voy a hacer Tira aquí una granada Y ahora con esto De hecho Lo he hecho mal A lo mejor tendría que haberme intercambiado primero con Flynn con alguien Para ponerlo también aquí en el radio ¿Quién será más fácil de matar a estos dos después? Aquí tengo un 100% Vale, cárgate estos dos Vale, ya tenemos dos ¿Me puedo venir aquí y matar a este también? Sí Hagámoslo Ah, no No lo mato No lo mato Que son Es verdad Mierda Que son 5 de año ¿Tú tienes tiro con alguien? Vale, te puedes teleportar con ese Eso es importante saberlo Porque Eso quiere decir que Si le meto un tiro a alguien primero 25 Solamente a ese tienes tiro ¿Puedes rebotar aquí? Vale, 50% al menos Vale, haz eso entonces Sí, supongo Haz ese tiro A ver si hay suerte Vale, le hemos dado Genial Telepórtate ahora No, espérate Telepórtate no Jim Carter Mételo un disparo A quemarropa este Aunque no lo vas a matar Vale, ahora Esta que se teleporte Con el que está aquí A punto de morir La bateamos y lo matamos Bien A todo esto Clarice ¿Tienes tiro de alguien? 50% solo ¿Podemos hacer también lo de El disparo aquí? Sería un 75 Y lo mataríamos Vamos a arriesgarnos Con el 75 aquí Perfecto Brabateamos Aumento de probabilidad Hay Bullseye Otro Tenemos otro tiro De estos raros Mira, también 75 aquí Vamos a aprovechar ese Porque a lo mejor Podemos matar con este Entonces Uy, que hemos hecho De más crítico Qué bueno Qué bueno Esto podemos seguir usando ¿No? 75 a este Al Blackhead este Vamos a hacerlos Te aumento 3 de 3 de 75 Muy bien Los Cinder Tú puedes entonces Nos quedan solamente esos dos Tú puedes Aunque no te puedas mover Puedes también hacer aquí El tiro este 75 Por nada Vamos a seguir arriesgándonos Estamos teniendo mucha suerte Con los 75 No me puedo quejar Flynn Entiendo que si te acercas Aquí tienes un 100% Eso es Te cargas a ese Pero después ¿Qué haces con el otro? El otro no puede hacer nada Bueno, pero más para que quede un solo vivo Perfecto Nos queda uno Ojo, le puedo meter un 100% La granada hace 6 Y esto es que serían 11 No lo mato igualmente Aunque quiera Pero sí, supongo que hará eso ¿No? Porque Este no tiene punto de acción Es que ya no nos queda punto de acción Con nadie Este no puede hacer nada Bueno, tú Agáchate supongo Bueno, tú llegas con la granada Ah, no llega por uno Pero bueno, de todas formas Sería desperdiciar un poco una granada ¿No? Escóndete, sí Tú te agachas Y Que tienes muy poca vida Y Flynn Supongo que sí Que mete un tiro Para el turno siguiente matarlo Ya tenemos un 100% Y nos escondemos con el siguiente Bueno, podemos hacerle crítico Pero igualmente no lo matamos Aunque le hagamos crítico Y te pones Uy, esto es cobertura parcial ¿Este qué arma tienes? ¿Una escopeta? No sé Ponte cobertura aquí completa Aunque sea Vale Ojo Nos ha hecho lo de Vale, nos ha hecho lo de consumir vida ¿Se ha curado de cuánto? De dos, creo Mira el tío Cómo se esconde ahí atrás El maldito ¿No te puedo teleportar? Sí puedo Ajá Vale ¿Tienes tiro? 50% No sé aprovechar el tiro Mira, ahí está Esa es la lanet Supongo, ¿no? No sé aprovechar el tiro Y teleporto Sí, porque lo dejo totalmente vendido después a él Creo que sí Vamos a intentar primero el tiro Con un 50% Y después lo teleporto Vale, fallamos Lo teleporto ahora La teleportación de fling es buenísima Vale, ahora lo dejamos aquí completamente vendido Eh, tú puedes matarlo con la carga esta Le hace 10 Bueno, con cualquier golpecito más ¿Tú no lo ves? Ah, tienes un 100% Claro que lo ves Pues métele con el 100% Vale, Jim Carter Te lo cargas Para bateando Vale, mata a los guardias Que tengo completado ¿Qué más? Ah, libera la lanet Tengo que liberarla, ¿no? Objetivo inválido, dice Pues entiendo Tengo que acercarme simplemente ¿O qué? ¿Pero guardar partida por si acaso? Vale, la liberamos Muy chula la misión Me ha gustado mucho, ¿eh? Vaya masacre que hemos hecho ahí Y el señuelo no está mal, ¿eh? Aguanta un par de golpes Victoria el ritual 10 turnos, 16 bajas Y 2 rachas de bravatas Vale Nos llevamos una carta Que es muy importante 45 dólares Y esta figurita Que bueno, no está mal Vida máxima Esto a lo mejor le puede venir bien A Old Man Bill Porque a más vida tenga Más daño va a poder hacer Con su habilidad Cuando se la vaya perdiendo ¿No? En realidad Y la carta como digo Es súper importante Vale, perfecto Continuar Juego amigo Ten cuidado de no golpear A tus bandoleros Con ataques en área Aunque también se puede conseguir Bravata al acabar Con los puntos de vida De un compañero Hostias No había pensado en eso Un dilema interesante Desde luego Ojo que este detalle No lo había pensado Puedo ganar Bravata Matando a un aliado A ver Obviamente eso es una situación Muy extrema Pero a lo mejor Si tengo a alguien Que va a morir ya Sí o sí Me puedo sacar una Bravata De esa forma Uff Es muy peligroso No creo que lo haga nunca Pero bueno La opción está ahí La Lanet Menos mal que estás bien Vine lo antes posible La anciana estaba cansada Y herida Pero no había perdido Ni un ápice De su orgullo y fuerza Asintió con la cabeza Y habló con Clarice En un idioma Que no entendíamos Mientras tanto Bill no dejaba de mirar A Clarice De manera inquietante Lo sabías Todo este tiempo Sabías que la habían secuestrado ¿Verdad? Lamento el engaño Necesitaba ayuda Y no es nada fácil Encontrarla en el bravo este Así que mentí Por suerte para vosotros La sabiduría de la Lanet Podría resultarnos útil En la búsqueda del demonio Obviamente lealtad Siempre lealtad Perdonarla No me gusta que me mientan Pero puedo entender Tu apego Hemos salido victoriosos Esperemos que haya merecido la pena Lealtad más uno Aparte Tened en cuenta también Que nos hemos ahorrado el médico Porque no hemos llegado A ir al médico todavía Pensaba hacerlo Antes de hacer esta misión Pero bueno Al final ya digo No lo hemos ahorrado Con lo que estamos ganando En cierto modo dinero O dejando de perder dinero Mientras nos estemos curando Habrá un momento En el que tengamos que ir Porque me destrocen Pero bueno De momento Llevamos a la Lanet al poblado Allí podréis preguntar Lo que queráis Y creedme Recibiréis las respuestas Que buscáis Vale Lleva a la Lanet Al poblado Blackfish Perfecto Pues Espérate Tenemos algo Ah tenemos la carta Tenemos algo aquí nuevo también No Voy a guardar partida Bueno voy a poner la carta Primero bueno Tenemos Ah claro tenemos esto Ponle el amuleto Hemos dicho a él Aunque el enrique es el que más vida tiene Este tiene menos vida Pero lo de irme curando Con ella me gusta Voy a ponértelo a ti Te lo pongo a ti el amuleto Y Bueno también dependerá De quien llevamos A la siguiente misión Eso es otra Pero si de momento Que se lo quede a él Y la carta Claro el 10 Lo malo del 10 Es que no tenemos Nada con que emparejarlo Ojo Podríamos hacer una escalera ¿Verdad? Mira aquí Si escalera 910JQ Si podemos hacer una escalera Con alguien Perderíamos el trío Perderíamos el trío Pero por ejemplo Si se lo pongo a esta Ganaríamos también guerrero Y le podríamos poner la pareja a otro Si creo que no es tontería ¿No? Claro pero no También perderíamos esta pareja Claro si ponemos una escalera Nos quedaremos con una única pareja simple Más para alguien No sé si merece la pena Que obviamente A ver Hay dos personajes Que tienen sus habilidades Desbloqueadas de manera permanente Que es este Y Flynn O sea Jim y Flynn Los dos tienen sus habilidades El resto Quiero que al menos tengan pareja Bueno en el caso de Clarice Tiene que tener doble pareja Para tener su habilidad Desbloqueada Pero para Lothin Deer Y para Old Man Bill Si van a ir a misiones Tienen que tener pareja Sí o sí O sea que en el caso De que use una escalera La otra pareja Tiene que ir por uno De estos dos Y la escalera Se la pondría a Clarice Bueno De momento Mira voy a poner El 10 de Bueno no se lo pongo a nadie Cuando hagamos la siguiente misión Que seguimos más o menos Con vida decente Bueno Quizás Lothin Deer Tenga que descansar un poco Pero podremos hacer La siguiente misión A lo mejor con Old Man Bill En vez de Lothin Deer Y a ver Porque esta tiene 18 de 20 Esta tiene 10 de 18 Y sí Y a lo mejor curándome un poco Poniéndome simplemente Algunas vendas Que las vendas son relativamente baratas Este ha gastado una Tenemos que comprar otra Dinamita eh La dinamita me ha gustado mucho Es muy buena Pero sí A lo mejor con vendas Si compro una dinamita Le puedo poner de momento esta Aunque ya digo que prefiero no usarla Esta la voy a guardar Para un momento muy claves Pero bueno Si paso por la tienda Me compro por 10 dólares Una dinamita Creo que merece la pena Nos ayuda bastante Ahí hemos hecho un turno muy bueno Gracias a la dinamita Pues gente lo dicho Vamos a dejar el vídeo por aquí Que ya hemos ya Más de una hora Se me ha ido de nuevo el tiempo Muy chulo La verdad es que el juego Me está gustando más De lo que esperaba Me gustan mucho Sobre todo las mecánicas Que tienen El tema de la bravata Los rebotes La suerte Las habilidades del personaje También muy chulas Y bueno Gráficamente se ve genial Se ve muy muy bien el juego Y esas viñetas también Como ya he dicho También en otros vídeos Tipo cómic y demás Me gustan mucho Cuando te van contando la historia Y nada Vamos a seguir avanzando Entonces de momento Vamos a Tenemos que ir Aquí de nuevo Al poblado Blackfish A ver que nos dicen ahora Y bueno De momento No tenemos más camino Entiendo que se nos abrirá algo No sé si se nos quitará Ahora que hemos A lo mejor Impedido el ritual A lo mejor Se quita lo que había aquí Antes que me impidía pasar Supongo No lo sé Lo dicho gente Dejamos el vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Hard West 2 Hasta luego gente